Kutza, tecnología dedicada al cliente. Muy pronto el transporte de Montevideo se modernizará con nuevas tecnologías que implican mejoras sustanciales para el cliente. Kutza, como siempre, es protagonista y pionera de estos cambios, pensando en el presente y futuro de sus clientes. Kutza, siempre iremos contigo. Kutza, siempre iremos contigo.